Que ya me atrapa, que ya me atrapa, esa cintura de la mueve si me mata. Sí, muchas gracias por la invitación. En realidad justamente por eso, porque estamos de vacaciones también, desde La Una Larga, realizamos, a ver, distintas jornadas, distintos eventos que tienen que ver no sólo con nuestros vecinos, sino que también nos dan la posibilidad de invitar al resto de los vecinos del departamento, de regiones, de localidades cercanas. Es así que ya hoy, este viernes, tenemos a partir de las 20 horas en el centro de La Una Larga, en la Plaza San Martín, a partir de las 20, Derecho al Verano, este programa magnífico de la Agencia Córdoba Joven, que invita a través de un escenario móvil, con música en vivo, con bandas, con juegos, con importantes premios, invita, decíamos, no sólo a los jóvenes, sino también a la familia a participar de una jornada hermosa en el marco de estas vacaciones. Porque no todos se han ido, y algunos que han vuelto están en nuestras localidades, entonces tienen esta posibilidad. Lo más por ahí que nos convoca y nos trae aquí a Luque a invitar, es para los carnavales del sábado, del sábado 10. Este sábado vamos a tener en La Una Larga unos importantes carnavales, la 51 edición de los carnavales de New Soul Boys, con la presencia de Marí Marí, entre otras comparsas, entre otras cuestiones que van a hacer de esa noche, una noche mágica. Tenemos a Marí Marí. Marí Marí es la ganadora de la última edición de los carnavales de Gualeguachú, los mejores carnavales de Argentina. Es decir que vamos a tener a la comparsa más importante de Argentina, en La Una Larga, y esto también invita a los vecinos de la región a llegarse. Por tan sólo 100 pesos, los menores no pagan, son gratis, pueden disfrutar de una noche maravillosa, alegre, con esos estandartes, con colores, con los cuerpos esbelto, tanto de hombres y mujeres que van a pasar, demostrando lo que son, que son realmente los mejores carnavales. Así que invitamos para este sábado 10, a partir de las 21.30, de las 22 horas, a que se lleguen a nuestro pueblo, a La Una Larga. Esto es frente a Club New Soul Boys, donde hay 240 metros de pavimento que hemos realizado desde el municipio. Hemos puesto luces LED de alta intensidad. Hay un vallado, hay sillas, hay muchísima seguridad, no se cobra estacionamiento. Es decir que vamos a vivir los carnavales como era antes, los carnavales en familia, con amigos, con los chicos, con la tranquilidad de poder disfrutar una noche mágica. Y luego ya, para terminar las invitaciones, el 13 de febrero, el martes 13 de febrero, que no es mala suerte, es buena suerte, los invitamos a el inicio de la temporada teatral de La Una Larga, con Acaloradas. Esta obra magnífica que tiene a Doris del Valle, a Andrea Rincón, entre otras actrices también, a Claribel Medina, a Acaloradas, digo, ese martes 13, a partir de las 21.30 horas, en nuestro Centro Cultural, que invita a reírse, a pasarla bien, con amigas, con amigos, en familia también, por qué no. Y esto, por ahí, al estar en La Una Larga, invita también a que nos lleve, lleguemos porque tiene un costo distinto a ir a Carlos Paz o a ir a Córdoba Capital. Así que tenemos para este viernes la jornada de Derecho del Verano, a partir de las 20 horas, a partir del sábado 10, digo, con nuestros carnavales, con Marí Marí, y el mejor carnaval de Argentina, también, a partir de las 22 horas, con una entrada general de 100 pesos, lo de hoy es gratis, lo del viernes. Y el martes 13, tenemos Acaloradas, con Doris del Valle, Andrea Rincón, todo esto que nombramos, con una entrada de 400 pesos que sale, a partir de las 21.30 horas. Esta es la invitación para los vecinos, ¿no? Vuelve a brillar el polo cultural de toda la región, que es Laguna Larga, ya impuesto, ¿no? Sí, trabajamos mucho para eso, sin descuidar, obviamente, como todos los intendentes lo hacemos, la obra pública, la salud, la educación, pero encontramos en la cultura algo que es propio de nuestro pueblo, está dentro de nuestra idiosincrasia, entonces, a partir de talleres culturales y de todas estas actividades, tratamos de generar y mantener esto, ¿no? Ser un referente en materia de cultura y que invite, vuelvo a repetir, a los vecinos de la región a llegarse a nuestra localidad para poder disfrutar de todo lo que ahí brindamos. Bueno, queremos tenerte más seguido y queremos que nos vayas contando cómo va evolucionando Laguna Larga y, además, todos estos eventos culturales que atraen a toda la región, no tan solo a tu localidad, porque si no nos vamos a Carlos Paz, no podemos verla. Ahora tenemos la opción más cerquita, tenemos Laguna Larga. Sí, así es. Muchas gracias a ustedes por cronicar, por informar todo lo que hacemos y seguramente a lo largo del año vamos a tener un 2018 a mucho teatro, a mucha cultura y agradecido siempre a Luque que nos recibe y nos da la posibilidad de informarlo. Estará aquel que pueda ir, aquel que no pueda ir, pero el hecho de saber que está sucediendo todo esto es bueno y nos da una posibilidad, una oportunidad más, ¿no? de poder disfrutar. Así que muchísimas gracias, esperemos, si Dios quiere, poder a lo largo de todo el año estar por esta hermosa ciudad, hablando tanto contigo como nos da la posibilidad a través de la cámara y siempre de los medios de comunicación de hablar con cada vecino en forma indirecta de lo que hacemos en Laguna Larga.